Veremos la parrilla eléctrica de un solo disco de la marca RCA que tiene un código para buscarlo de RC1000N buscarlo en su catálogo, en su página que es color negro de 15.5 centímetros de diámetro 1000 watts, control de temperatura, fácil de limpiar, los indicadores bueno trae ahí unos perros sus páginas en sus redes sociales las especificaciones de importado de México, Cerro de las Campanas este es lo que trae el producto de RCA de la parrilla eléctrica trae el manual de instrucciones, el modelo tanto de un disco como de dos discos la garantía trae estas gomitas que se le ponen de base abajo de la parrilla para que este no esté directamente pegada a la superficie sino que tenga estas gomitas para que no se anden moviendo bueno una cacomanía de advertencia el disco de 5 5 intensidades de calor la lucecita que marca si está encendido o apagado ahorita se prende cuando está encendido ahí está en estos orificios se le ponen las como las gomitas que son como sus patitas ahí están las especificaciones tiene ventilación el símbolo de tierra ya leí el instructivo ya sé cómo usarlo conecta y se va girando está en cero ahí ya prendió la lucecita pueden verlo ahí ya se apagó y así funciona esta parrilla esto es lo que trae este producto